Música 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 Muertos para el diario y me encuentro pasando al amor Sobre un rono del currino aquí tienes como yo al cruzar si las calles al trotar tú vas dejando el precioso de tu vida de obrerita boreacú esos días hay iguales que no tienes ni un domingo el precioso de gozos es el tranquilo que tú me pido a Paraguay en mis besos te estimó un ardiente con luz y trotando burreritas desde tú mi tierra me pido entre montes y franeras y en caminos por tus alganas que llenas de naranja y mandibón nos volcán y esas son cenas repartiendo calor mês marco así nos volcán marco me pido miARK Gracias.